Y al finalizar los trabajos de la Comisión Permanente, la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, la Senadora Ana Lilia Rivera Rivera, realizó un balance de los trabajos durante este periodo de receso. Concluye un periodo de una permanente que sí fue productiva, porque el tiempo fue muy breve, y hemos aprobado el nombramiento de 20 magistrados en áreas administrativas que estaban pendientes. Entonces, ha sido un periodo polémico, porque ya estamos en un momento muy importante de definiciones políticas.